Un día antes de arrancar el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador Urgió a los legisladores de Morena, construir consensos para aprobar la Guardia Nacional y el nombramiento del Fiscal General de La República por mayoría calificada, así como la modificación al artículo 19 de la Constitución, para tipificar como delito grave El robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, que era conveniente estar platicando, conversando, logrando consensos y acuerdos Con todos los partidos políticos, para lograr aprobar las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, y consensos y acuerdos para lograr La mayoría calificada en el nombramiento del Fiscal General de la República, informó Ricardo Montreal, coordinador de Morena en el Senado, a su salida de Palacio Nacional Política FGR va por nuevas órdenes de aprehensión contra huachicoleros Sin embargo, aseguró Monreal que el presidente respetará la autonomía del próximo fiscal general, pues el fallo final recaerá en la Cámara Alta Él Dijo yo esperaré la lista, respetaré la autonomía del poder legislativo, les enviaré la terna a la que estoy obligado Constitucionalmente y será el Senado quien defina de manera autónoma quien encabezará, sea hombre o mujer La Fiscalía General de La República, comentó Monreal Ávila El exdelegado de Cuauhtémoc dijo que esperan concluir mañana mismo la lista y enviarla al Ejecutivo Federal No es policía, no es soldado, es un guardia Mario Delgado Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro Que la Guardia Nacional tendrá un mando civil, a cargo de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana Pero con una instrucción militar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional Sociedad Tengo miedo, pero no soy cobarde AML o no es policía, no es soldado, es un guardia Desde el punto de vista disciplinario es un soldado Desde el punto de vista de formación es un policía Esa es la característica que Va a tener la Guardia Nacional Mario Delgado Pero por otro lado, Tatiana Closier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, dijo Que López Obrador demandó a los legisladores ejercer un voto a conciencia en el tema de la Guardia Nacional, aunque Les dio la opción de votar con libertad, de una manera extremadamente respetuosa, dijo que cada quien votara en conciencia, que Aquí no había línea, no había consignas y que la libertad la tenemos cada uno de nosotros, aseguró, para el período Ordinario, el primer mandatario demandó a las bancadas de la coalición, juntos haremos historia, Morena PTPS, seguir impulsando las reformas de La cuarta transformación, justicia el insoportable olor de una cocina de metanfetaminas en Sinaloa, México, México, en el mapa de Riesgo por políticas de AMLO, Eurasia Group ¡Suscríbete al canal!